Bienvenidos al mundo de Kachi. Bienvenidos al mundillo de Kaki. Buenas tardes chicas, son ya las 2 de la tarde, ya he comido y todo. Digo, voy a hacerle un vídeo a mis chicos y a mis chicas que hace tiempo ya, que hace desde 4 meses que no he podido subir vídeos, debido a que mi hija está trabajando y que ella me sube los vídeos y no puede. Pero estoy muy contenta con todos los suscriptores que me están llegando y me están subiendo, que tengo luego ya casi 6.000 suscriptores y estoy muy contenta chicas, porque sé que aunque no suba vídeos estáis ahí al pie del cañón y veis mis vídeos, os gusta mucho. Bueno chicas, también he estado una confinada con mis nietas, no he podido tampoco subir vídeos cuando el confinamiento, porque las nenas pues hay que cuidarlas y la he tenido hasta aquí en casa una y medio, eh. Bueno, la mañana he estado en el Molina Segura, en el printer, en esta tienda, el de deporte. Me he gastado 36,2 y le he comprado ropa a mi marido, porque como ha engordado, pues no le viene nada ahora. Entonces, mirad, he comprado esta camiseta, que es muy bonita. Mirad, una franja aquí en azul marino, es preciosa. Y aquí lleva, dice Steve Waist. Mirad que bonito. Me ha costado 5,99, mirad. Si queréis, todavía hay mucha oferta en esta tienda, mirad que bonita que es. Chicas, a consejo que te vayáis, es preciosa. Es la L. Bueno, pues le he comprado esta camiseta, por ahí fresquito ahora. Me he comprado este bañador para la playa. Mirad que bonito. Este me ha costado, valía 19,99 y me lo han dejado en 14,99. Es para la playa. Mirad. Me venían bien. Me venían bien, eh, chicas. Esta es la M. Pues cuando la he visto decía, uy, esto es muy grande para mí. Y digo, no es muy grande. Es que no le viene ningún patalón, chicas. Se han quedado dos pequeños. Y este otro bañador, que también es muy bonito. Mirad. Qué precioso que es también. Lleva aquí un bolsillito, aquí atrás. Para meter la cartera. Para meter lo que quieras aquí. Está muy bonito. Y este vale también 19. Aquí está la etiqueta. Mirad, valía 19,99 y me lo han dejado en 14,99. Está muy bien, eh. Eso también, un bañador fresquito para la playa o para estar por allí fresquito deportivo. Ah, chicas, mirad. Como llevo el pelo ya de largo. Lo he dejado crecer. No me ponen ahí abajo en comentarios si os gusta o os gusta más de la otra manera como lo llevaba antes, corto, corto. Es que me lo quiero dejar un poquito crecer por aquí. Media melenica. Bueno, pues esto serían las compras de mi marido. Ahora os voy a enseñar lo que me compré yo para la cara. Mira, mirad. Me compré este serum de Tolerian Ultra Dermatolervo, se llama. Me lo estoy poniendo de noche. Mirad como lo llevo ya. Mirad. Es muy bueno. Este lo que te hace es reconstituir el manto lipídico de la piel. Te quítala, si tienes alguna marquita por aquí o tienes alguna manchita o alguna ruguita y... O alguna marquita te la rellena y te la va quitando. Eh, mirad como lo llevo ya. Llevo una pipeta. Mirad. Y es en forma de botero. Yo me pongo un punto por aquí, otro aquí y otro aquí por la noche. Y luego de día... Esto me lo pongo de noche. Este me costó, chicas, 25 euros. Pero es muy bueno, eh. Yo diría que es mejor que el de Aven. Porque el de Aven lo probé y a mí no me sienta bien. Este sí. Lo recomiendo 100%, chicas. Si tenéis la piel un poquito como la tengo yo deshidratada a seca, este va muy bien, eh. Pero este va muy bien, muy bien. Mirad. Tengo esta cremita también que es la B, eh. Que se llama... Que es la que me estoy poniendo ahora en el verano. Que se llama... Extre... Tolerance... Extre... Ligera. Light. Esta es la que estoy utilizando yo ahora para el verano. Chicas. Y me va muy bien. Mirad. Llevo la piel muy bien. No me suda la piel. Me retiene el agua de las células de la piel. Os lo aconsejo que lo la compréis. Que es muy buena, eh. Mirad. Tiene una textura muy ligera. Vamos a ver aquí un poquito que vamos a poner. Mirad. Que textura más ligerita tiene. Mirad. Mirad. Tengo una para invierno y la otra para verano. Mirad. Esta es ligera, ligera, penetra en la piel. Me retiene la cantidad de agua de la piel. Y te la hidrata. Eh. Esta me la pongo yo a diario. Y de noche me pongo el cero. Este cero. Que muy bueno. Y esta me va muy bien. Lo la recomiendo también. Muchísimas chicas. Comprármela. Que es muy buena. Luego me he comprado también. Mirad. Este corrector. Que es un borrador. Anti-age pone. Borrador anti-age. Color nude. Mirad. Hoy lo llevo puesto. Mirad chicas. Lo llevo puesto. Me lo he puesto por esta parte. Y por la parte de arriba. Mirad. Es muy bueno. Porque si no os ponéis nada de. Os podéis poner un poco de corrector. Un poquito de. De corrector de ojeras. Y luego os ponéis esto. Pero si os ponéis esto. Yo os aconsejo que no os pongáis el corrector de ojeras. ¿Eh? Este va muy bien. Mirad. Lleva aquí una pequeña esponjita. Y es color nude. Mira. Deja un color en la piel. Y te tapa las ojeras. Mirad. Muy discreto. Es muy bonito. Mirad. Este lo llevo yo puesto. Lo voy a poner ya todos los días. Porque me ha gustado. Y se queda muy bien. Y pone que es. Anti-age. O sea que es para. Para que no te salgan por aquí arruguitas. Este evita que te salgan arruguitas. ¿Eh? En el contorno de los ojos. Compraros los chicas. Que es muy bueno. Este es el grande. Este vale 9,95. Lo compré ayer. ¿Eh? Y va muy bien. Luego que me compré más. Ah. De farmacia. De la marca esta. Etual. Me compré esta sombrita de ojos. Que la tengo aquí ya. Hara una semana. Porque. No he podido subir el vídeo. No lo había enseñado. Mirad. Lleva este clarito. Que yo me lo pongo por todo el párpado. Luego lleva. Este que me lo pongo por el párpado. Aquí abajo. Y el marrón también. Por aquí abajo. ¿Eh? Se queda muy bonito. Estos valen a 10 euros. Son de farmacia. Y son hipoalergénicos. O sea. Que no dan. Alergia. Chicas. Luego tengo también este. Que es un colorete. Que es de la misma marca que este. Nada más que en colorete. Pero. Este ya lo tengo tiempo. Chicas. Pero. Es muy bueno. Porque yo para los coloretes. Tenía alergia a todos los coloretes. Y este no me da nada de alergia. Mirad. Que color más bonito tiene. Disculpad que se me ha roto esto. Mirad. Tiene un rosita precioso. Es como un coral. Un color rosita. Mirad. Se queda precioso. Es como un coral color rosita. Se queda muy 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 bonito. Y este me lo pongo tanto en invierno. Como en verano. Se queda muy sutil en la piel. No se queda así. Muy vistoso. Se queda muy bonito. También os recomiendo. Chicas. Que si tenéis alguna alergia en la piel. O no. También los del Mercadona. O cualquier cosa. Comprar los buenos. De farmacia. Que los podéis utilizar a diario. Y no os sale nada. En la piel. Luego tengo también. Estos polvitos de sol. Mirad. Son del Mercadona. Mirad que bonitos son. Llevan una media luna. Y luego lleva el bronceador. Esto se pone por los mofletes. Chicas. Y este lo utilizo yo también. Para los ojos. Muchas veces. Y para ponérmelo aquí de iluminador. Son preciosos. Estos valen $7,50. O por ahí. No me acuerdo exactamente. Los compré en el Mercadona. Y son preciosos. Muy bonitos. Chicas. Luego los voy a enseñar también. Por aquí tengo más cosas. Estas. Me he ido comprando. Ah. Ya este contorno de ojos. De rosa mosqueta. Contorno de ojos. Regenerador. Rosa mosqueta. Este es el que me estoy poniendo ahora. De noche. De día me pongo este. Pero dicen que hay que poner sol de día y de noche. Y luego de día este también. Eh. Va muy bien. Y te regenera la. La. El contorno de los ojos. Chicas hay que cuidarse. Porque yo ya he cumplido 57 años. Y si no me cuido ahora. Pues. Podemos. Nos puede salir más arrugas. Vamos a ver. Por aquí. Si tengo. Ah. Me compré también un rímel. Que lo tengo por aquí. Este rímel. De farmacia. Máscara black. Extra volumen. Mirar. Es de farmacia. Una. Y lo recomiendo. Cien por cien. Os deja la pestaña. Muy bonita. Sica. Mirar que cupillón lleva. Hoy no me he puesto. Pero os deja las pestañas. Muy levantadas. Y muy largas. Y muy separadas. Yo lo compro todo de las farmacias. Mirar. Este vale también. Unos siete euros cincuenta. Luego tengo también. Esta agua. Del mar del arroz. Y pues ahí. Que la llevo siempre en el bolso. Cuando. Cuando. Me da un sofoco de calor. Tengo mucha calor. Pues me. Me. Paso una. Una. Curvización. Y vamos. Se me quita el calor. Y te lo secas un poquito. O no te lo secas. Te lo secas así. Luego me compré. También chicas de Essence. De la máscara Essence. Me compré. Eh. A ver. A ver. A ver si está aquí la otra brocha. Que tenía dos. Ah mirad. Me compré estas dos brochas. Mirad. La marca Essence. La marca Essence. Que ya están utilizadas. Mirad. Esta es. Es muy suave. Es para. Mira. Me sale polvo. Es para ponerte. Este. La sombra esta. Que yo te digo yo. Esta. Por todo es párpado. Me la pongo con esta brocha. Y luego con la. Con esta. Estas son. Me las compré en Essence. Estas son muy baratitas. A 1,99€ o así. Y las tengo aquí. En su. Cacharrito ese también. Mirad. Y esta. Para aplicarte. La otra sombra. Mirad. Que la tengo aquí. O la marrón. O la sombra marrón. O la sombra esta. O esta. O esta. La que queráis. Eh. Con esta. Y yo me lo pongo. Lo hago con un pinto sencillo. Algunas veces me lo pinto con la sombra clarita. Y esto. Y mi corrector. Mi concealer. Y un poquito de máscara de pestañas. Y vas arreglado. Y vamos. Y van muy bien. Luego chicas. Tengo también. A ver. De pintalabios. Mirad. Tengo este que es fijo. De mercadona. Este que es fijo. Que va en dos pasos. Este se queda muy bonito. Tiene un color precioso. Mirad. Un rosita. Llevan dos pasos. Se queda precioso. Un rosita muy bonito. Este. Este. El mercadona. Primero te pones este. Y luego te pones el brillo. Luego tengo. Esto que es para painarte las cejas. Y aquí lleva el lápiz. Las cejas. Las cejas. Y luego tengo. Las cejas. Las cejas. Las cejas. Las cejas. Las cejas. Mirad. Me compré. De la marca esta. De Medellín. El 342. Este pintalabios. Es precioso. Chicas. Mirad. Qué bonito que es. Es. Es como un rosita. Tirando. A color. Un poquito. Tirando. A vino. Es muy bonito. Tengo este de Medellín. Aquí tengo otro de estos también. De Rimmel. De la marca Rimmel. Estos fijos. Chicas. Porque ahora con las mascarillas. Hay que ponerse pintalabios de estos fijos. ¿Eh? Porque si no. Se os va el pintalabios. ¿Eh? Pero rápidamente. Mirad este. Qué bonito que es también. Ahora para el verano. Son colores muy bonibles. Muy bonitos. Luego tengo este. Esta marca también. De la colección. Que es el Diego de Mercadona. Es un rojo precioso. ¿Eh? Un rojo más bonito. Es esta colección. Es un rojo. Es un rojo. Es un rojo tirando a rosa. Mirad. Muy bonito. De esta colección. Luego tengo. Ah. Mirad. Este. Este. Este brillo iluminador. Mirad qué bonito. Que es para ponértelo aquí. En la punta de la nariz. Aquí en la punta. Para ponértelo por aquí. Y así un poco por la nariz. Mirad. Aquí. También muy bonito. Que yo me lo suelo poner mucho por aquí. Para darle un poco de música. Precioso. Estas son mis últimas compras. Que he hecho. Hace poco. Eh. También me compré este que me pelé. Que es el número. 820. Mirad qué bonito que es. Es de los fijos. Que fijo. Mirad. Es este. Qué bonito se queda. Son colores para el verano. Colores muy veraniegos. Muy bonitos. Eh. Luego tengo también. Ah. Es también de mi última compra del Mercadona. Este. Que no lo he enseñado. De esta colección. Del Mercadona. Mirad. Qué bonito. Este me pongo yo un perfilador rosa. Y luego me pongo este. Mirad. Este se queda también muy bonito. Es este. Este también me lo compré yo. Hace poco en el Mercadona. Pero lo que pasa. Como no subí un vídeo. No lo he visto. Mirad si tengo. Aquí tengo otro de Medellín. El 220. De Medellín. Este también muy bonito. Mirad. Este es este. Diría que de todos los que tengo. Chicas. Este es este. El que más me gusta. Este de todos. Eh. Estos no son permanentes. Se van. Eh. Pero bueno. Luego te lo vuelves a reaplicar. Y siempre lo llevas. Este. El que más me sienta. Miren. A mí me sientan bien. Los malvas. Y este. Este marrón que llevo. Este que llevo yo. Es como un marrón. Aronjado. Es este. Este es de la marca. De. Sense. Este lo compré ayer. Chicas. Mirad que bonito que es. Lo voy a poner aquí. Para que lo veáis. Mirad. Este es este. Es que aquí se ve como rosa. Pero es como un marrón. Pero es como un marrón. Aquí lo llevo. Y es como un marrón. Y lo llevo. Un perfilador marrón. Este se queda muy bonito. Y este es de Sense también. Y este es nude. Esto me lo compré ayer chicas. Mirad. Este nude me encanta. Mira que bonito. Con un perfilador marrón. Para todos los días. Si lleváis mascarillas. Pues yo suelo llevar todos estos que os he enseñado. Así que. Yo me suelo poner estos. Todos estos fijos. A diario. Y luego ya. Estos también me los pongo. Para hidratarme más los labios. Pero suelo llevar todos estos a diario. Pues estas han sido mis últimas compras que he hecho ahora de labiales. Que los quería enseñar. Para que los veáis. Y que tengo más por aquí. A mirar aquí. Tengo otro. De la colección. Esta intensa. De Degui Plus. Que me lo compré también. Mirad este precioso. Ah muy bonito. Es como un rosita. Mirad que bonito que es. Con un perfilador rosita. Este también lo suelo llevar mucho con el Malva. Con el Malva ese. Lo suelo poner muy a menudo. Porque es que me encanta. Se quedan muy bonitos. Perfiláis un poquito el labio superior. Y mira que yo tengo los labios pequeños. ¿Eh? Me los perfilo un poquito y ya he cambiado. Yo es que soy más de Malva, de marrones y de nubes. Y de estos con brillos. También me gustan mucho los de brillos. Mirad por aquí sale otro. Que es el 365. Este también me gusta muchísimo. Mirad. Este ya tira más a un color vino. Dicioso, chica. Mirad. Qué más bonito que no. Estos son buenos, eh. Estos son caros. Valen casi 8 euros cada uno, eh. Si un día os voy a enseñar mi colección de labiales chicas. Las que tengo, vamos, para vender. Tengo muchísimas, mirad. Tengo también esta estructura de ojos. Una colección de Terry Plus. Es muy bonita. Que también la suelo llevar muy a menudo, mirad. Me la pongo en el párpado móvil, aquí. Y me hago mi raya negra. Con este lápiz de Kiko. Que tiene la punta. Mirad. Pinta muy bien. Bien pinta. Pues el domingo tuve una comunión y me pinté con este lápiz los ojos. Y llevaba, ya os digo. Llevaba esto. Llevaba esto. En las sombras de ojos de estas. Me puse la clarita. Y luego me puse esta. En el párpado móvil. Y esta por todo el párpado móvil. Y iba muy bien, muy bien. Y luego me hice mi rayita negra. Bueno, luego también tengo estos polvitos chicas. Uy, si tengo de cosas. Si os enseñara yo todo lo que tengo. Madre mía. Mirad. Aquí tengo otro pintalabios que es del Mercadona. De estos marrones. Mirad. Es como lila también. Este me encanta, chicas. Mirad. Es este. Mirad. Si lo veis así. Es este. Un poquito. Que queda precioso también. Es como un malva también. Este me lo suelo poner muy a menudo. Y me encanta, chicas. Luego tengo también. Este que me costó un euro. De Winnie. Este es precioso. Este cuando me lo pongo. Y a mi trabajo le encanta. Mirad. Es este. Y me costó solamente un euro, eh. Pero cuando me lo pongo. Me pinto los labios. Mirad. Se queda como un rosita. Mirad. Muy discreto. Muy bonito. Lo que pasa es que ahora llevo el otro debajo. Pero mirad que bonito se queda. Se queda muy bonito. Ahora para el verano. Solamente me costó un euro. Y es precioso. Lo que pasa es que al llevar el marrón al otro debajo. Se queda así. Eh. Aquí sale otro también. De la otra colección de Mercadona. De los cremosos. Este también muy bonito. Este sí que lo he gastado yo. Este ya me queda muy bonito. Este también muy bonito. Mirad. Es este. Este. Mirad lo que me queda ya. Este es el que más he gastado de todos. Y luego estos polvos bronceadores. Que tengo aquí. Mirad. De la marca. City Bronce. Estos también son buenísimos. Los recomiendo 100%. Farmacia. Mirad. Y se queda la piel. Son unos polvos muy finos. Se queda la piel muy bien. Los podéis utilizar también para los ojos. Si los quedáis con un poco. Son muy buenos. Lo que pasa es que se me ha roto la tapa, chicas. Bueno. Madre mía. Como me he puesto la mano, chicas. Bueno. Después recogeré todo esto. Y lo guardaré. Mirad. Esta colonia. De Amor Amor. Que la compré también en la farmacia. Mirad. Lleva 150 mililitros. Mirad que bolilla más grande. Y huele muy bien. Es de Amor Amor. Ahora para el verano. Es un olor muy suave. Y no es un olor empalangosa. Como por ejemplo. Tengo olores más empalangosas. Como esta. Por ejemplo. De aire de Lobe. Que mirad como la llevo ya. El aire de Lobe. Me encanta. Me la recomiendo. Loli del canal. Loli Sundillo. Mirad. A mi me encanta como huele. Es que huele de bien. Ni la del mercado. Huele como esta. Esta es la que mejor huele de todas. Chicas. Me encanta. Es que con un poquito que te pongas. Hombre. Es muy empalangosa. Pero bueno. Luego se te queda un olor. Que lleva el olor todo el día limpio. Esta me la recomendó. Con Loli. Del mundillo. De. Loli Sundillo. Eh. Y. Desde entonces me la compré yo. Y es que no puede pasar sin ella. Eh. Mirad como la llevo ya. Es que me encanta. Y luego me compré. Esta también. Que esta es. De Chloe. La número 19. Creo que es la de Chloe. Esta huele muy bien también. Pero. Eh. Más bien. Eh. Olor a. Empolvado. Eh. Esta es más bien. Pero huele muy bien también. Esta huele muy rico también. Olor a empolvado. Pues nada. Para el cumpleaños de mi hija. Le regalé una como esta. Igual que esta. Y esta es súper encantada. Me ha gustado mucho. Luego me compré también esta espumita para el pelo. Que va muy bien. Porque ahora cuando me lavo el pelo. Me. Me lo echo un poquito por aquí. Por las puntas. Porque el otro día. Domingo. Tuve una comida y un bautizo. De mi sobrino. De los hijos de mi sobrino. Y me puse las puntas así para arriba. Y la llevaba con. Con. De esta. Con espuma de esta. De esta magia. Esta es muy buena. Eh. Lo la recomiendo también. Bueno chicas. Pues. Hasta aquí ha llegado mi vídeo de hoy. Suscribiros a mi canal. Que. Muy pronto. Vamos a hacer. Un sorteo. A ver si llegamos pronto. A los diez mil suscriptores. Cuando llegue. A los diez mil suscriptores. Haré el sorteo. Eh. El sorteo. Perdón. Porque lo iba a hacer ahora. Eh. Para los. Cinco mil. Pero me voy a esperar a los diez mil. Así que. Suscribiros. Y. Compartidme el vídeo. Y ya. Enseguida me pondré a hacer. Recetas. Eh. Vídeos de recetas. Hace poco. Hizo mi marido. Una ensaladilla. Que le dije. Que la subiera a youtube. Si igual. Aunque la haya hecho a él. Le dije. Súbela. Que la vean. Y le daba vergüenza. Y no la quiso subir. Y también. A mis chirones. También hizo el otro día. Que salieron muy ricos. Y que también le dije. Que. Me hiciera la foto. Para subirla y tal. Pero no quiso. Porque le daba vergüenza. O sea que. Pero bueno. Pronto tendréis. Vídeos míos de cocina. Bueno chicas. Suscribiros. Compartid. Y adiós. Y hasta la próxima. Mucho besito. Y hasta la próxima.